Santa María, Álvarez, Palacio y Vega en el lateral izquierdo, el capitán. En el arco, el capitán Brown. Línea de 5 en el fondo con Coronel. El pitazo del árbitro en marcha, el espectáculo. La pelota de Argentinos Juniors en el fondo, la va tomando Álvarez. Robando la bocha allí en el fondo, Coronel. Lo mira. Va saliendo, lo verá que buena pelota metió para Módica, se va perfectamente habilitado, lo tiene, tiró, cruzado, está gol. ¡Gol! La va tomando Vega. Viene Gamarra de frente, la sacó para Santa María. Por afuera, Gondú, por adentro quedó Heredia. Insiste Gondú, se amaca, busca el hueco. ¡Gondú! El rebote Romero, Nescargol. Fuera de juego, fuera de juego de Nescano. Primero, qué bien Gondú. Qué bien Gondú, tiene la capacidad de sacarse hombres de encima, rematar él, se genera el espacio. Hace todo bien Gondú. En el balón parado, se ilusiona ahora todo el bicho. Llega el envío hacia el segundo palo, busca Heredia. Valverde, gol. ¡Gol! Y cuando la sacan para defender. La pone Lovera, el envío cerrado. ¡En contra! Heredia en contra. ¡Gol! 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 El amigo del 10, en la tierra del 10. Y da dos más. No sé si fue tanto negocio para Malcorra al final, porque agrega dos. Bien más tránsito. En falta de uno. Siento hacia el segundo palo, queda vivo el esférico. ¿Es penal? Pide mano arriba. Sí. Es penal de Quintana. Tarjeta amarilla a Quintana. Sí, levanta la mano. Ah, bueno, lo que hizo Quintana. Lo que hizo Quintana. Además, el centro era abierto. Entraba Gondú de cabeza, pero estaba a varios metros del arco. Acción sucia, podía rebotar en cualquiera. La calentura que debe tener Fatura. El héroe de Rosario y Central. ¡Qué momento que cierre! ¡Lescano tiró! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y termina nomás. Bueno, al final, en toda esa movida de Malcorra, le salió muy mal a Central. Sí. Se marca el telón. Sí, porque dio dos más. ¡Epa! A los 14.30 ya estaban todos formaditos. Y ahora sí, ¿eh? En marcha el complemento. La va tocando Módica. Martínez. Va a la contra. Defienden cuatro. Atacan tres. Soltó Gondú. Dejó para el escano. Pica Romero. Otra vez con Gondú. Heredia por afuera. Se va. Como una flecha de Santa María. Gondú. ¡Golazo! ¡Gooooool! 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 De Argentinos. Hoy se luciaron a Emilio Gondú. Ahora Argentinos tres. Central dos. ¡Qué partido! ¡Qué partido de locos! Es un partidazo porque tiene un duelo de estilos bien marcado. Con Central atacando directamente con este tipo de llegadas en acciones rápidas. Y de contraataque en la creación Argentinos te liquida. Argentinos tiene un hombre distinto adelante que se llama Gondú. Que hace este tipo de cosas. Le quedó para la derecha. Sabe que es muy zurdo. Ya tenía en mente lo que iba a hacer. Se perfiló para el pie izquierdo. Gondú. A cortito con Lescano. Sigue Gondú. Le queda Verón. Otra vez para Gondú. Qué buena pared. Construye con Romero. Lescano con la zurda al ángulo. ¡Tiró! ¡Fatura, travesaño y córner! Y Lescano. Y se vienen Pereló y Cardoso al terreno. Se van dos de los mejores. Lescano y Gondú lo bien que se entiende. Lo bien que juegan. Central ya sabe que no va a tener más tiempo. Señoras y señores. Se baja el telón en el Diego Armando Maradona. Acaba de ganar Argentinos Juniors. Tres para Argentinos. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.